Bienvenidos y te voy a mostrar como cambiar del teclado en el Samsung Galaxy Tab Active Pro Bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es abrir una aplicación que tenga aquí el teclado, por ejemplo Google Y bueno, y aquí en el teclado tenemos como una tecla ajustes, pulsamos aquí Y aquí la primera opción tenemos idiomas y tipos Pulsamos aquí y aquí tenemos que pulsar administrar idiomas Y aquí podemos poner el idioma que queremos, por ejemplo quiero poner la alemana Solamente tenemos que descargarla y ya está, y como vemos ya hemos ponido Y solamente tenemos que salir de aquí, salimos y otra vez abrimos el Google Abrimos el teclado y aquí como vemos, también tenemos que mantener presionado aquí por esta tecla, por el medio Y aquí podemos cambiar, cambiar a los, cambiar del teclado Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo, dejadme un gusto en comentarios Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!